El Capitán Roby Navarro 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 El Sonora 4000 Que también son para las personas que están comenzando Y quieren un buen producto a muy buen precio Aquí los podemos brindar Y los carretes grandes y finos Los tenemos al mismo precio que en Estados Unidos TACLE Direct Pueden buscarlos y comparar con nosotros Y tenemos al mismo precio Pero puesto aquí en Panamá Con garantía y respaldo De servicio y mantenimiento Con el señor Jorge Pérez Que es la persona con más experiencia en Panamá Muchísimas gracias Con el señor Jorge Pérez